Hola mamá, hoy 10 de mayo, queremos desearte un feliz día de la madre. Esperamos que la pases súper lindo en compañía de toda la familia y de la nueva nieta. Bueno, queremos decirte que te queremos mucho, apreciamos mucho tu apoyo durante todo este tiempo. Y bueno, nos gustaría estar por allá con ustedes, pero acá les va este lindo presente por el día de la madre. Y para ti, Jea y Marian, espero que disfruten un lindo día de la madre también, especialmente para ti Marian, que es tu primer año como madre. Y bueno, disfruten un montón, pasenla lindo, coman rico y... Un fuerte abrazo. You. Feliz día mamá, feliz día. Happy Mother's Day. Your hair blows right now. Sorry. Happy Mother's Day mamá. Love you. Mucho amor. Muchos besos. And happy Mother's Day to you too, Jeung and Marianela. And congratulations, Marianela, on your newborn, wonderfully beautiful baby. And Gustavo, congratulations. And happy Mother's Day, everybody. Wish we could be there. Ciao. Ciao. Bye. Du ser lontana, soño all'orizzonte, mancan le parole. Io sí lo so che sei con me, con me. Tu, mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con me. Amén.